Pero yo vivo aquí por la Torcasita, la avenida está bien, fea, pero fea, 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 fea. Según tenemos Cancún de 10, pero pues no sé, no sé dónde veo, por dónde camina la presidenta, porque aquí donde vivo, la avenida pero fea, fea, Pablo. ¿Qué le puedes pedir a la presidenta? No, pues, que den la vuelta por allá donde vivo, para que vean, nosotros, yo estoy, digamos, al día con mis impuestos, pero mi avenida, pésima. Ahora sí que, ahora en la continencia esa de la pandemia, cuando empezaste, pues sí, sí repartió algo de venta, ¿no?, para la gente, pero muchos se quedaron sin ella. Y de verdad, había gente que sí no necesitaba, y pues había gente que no necesitaba, y había gente que sí no necesitaba, de verdad, porque como, la cabeza que su esposo, pues estaban sin empleo, y pues tenían niños chiquitos, y puedo decir que 6 años no les tocó nada. Bueno, es lo que yo opino de mi parte, ¿no? No le puedo explicar, me imagino que siendo una presidenta, debe ser una buena presidenta, lo cual debe estar con el pueblo, verla, conocerla, cuando andaba en campaña, ¿sí? Ahorita no la vemos, ¿no? Debe estar en las colonias, así como andaba en campaña, viendo las necesidades de la gente. No nomás ya tienen el poder y ya no se mueve de allá, de la presidencia, ¿sí? Lo cual, la necesidad de estar en la colonia, en las calles, y todos estos territorios nuestros. Pues la verdad, hay muchas cosas que, pues, pasaron durante toda esta contingencia, porque, pues, la verdad, yo nunca jamás se... Ahí, por ejemplo, por donde yo vivo, no llegaron ni siquiera a las despensas, porque se supone que se están peleando que es entre Isla Mujeres y Benito Juárez, y, pues, yo les dije que, pues, yo creo que esto que está pasando, ¿no? Es de decir a quién le pertenece o a quién no. Y todos decían, no, es que de Benito Juárez iba yo ahí en el ayuntamiento de Isla Mujeres y me mandaban para acá. Pues, pues, por ejemplo, el gobierno dice una cosa, luego no lo cumplen, no lo hacen. Se supone que va a haber un cambio, y el cambio no se está haciendo. Siempre se hacen, siempre cometen estupideces, cosas que no deben de hacer. Entonces, ¿cuál es el cambio? No hay cambio. Todo, todo se hace en pato. Sí. Ok, muchas gracias.